Súbelo, súbelo, súbelo en headphones. Lab Studios. El collo, collo, es el collo. Súbelo, así mismo. Jeezy, sube, sube, el volumen. ¿Dónde está la baby? ¿Dónde está la chori y el calo, boy, boy? Súbelo, sube, sube, el volumen, el chon con el coyote. Los sábados no lo dudes. Prende, prende el maquinón. Los cristales bajos de la cita sonando todos como escuchan audición. Oye, pregunta, ¿quién tiene más estilo que yo? Muchos copiando mi flow, la Gigi con el coyote. Súbelo, sube, prende, jala, dale, pa, 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 mame. ¿Quién tiene el control? OK, DJ Blast con el beat. Y llegó yo a ver la consola, conquistando a todas las emisoras. Somos la empresa más poderosa. Jeezy Boys hasta la muerte y las azoteras que estén pidiendo. 94 siempre concurrentes, comandando de esto, güey. Se ve con la dreta MJ y la correa, cuchillera y OJ. Con la rey, baja negra, con los cortos camuflados. Y los ojos bien rojos como vino en cabernet. OK, you know what time it is. En el laboratorio, get it down with this. F*** Maya, 23, it's my time, it's now. Y'all can't f*** with this. Sube, sube el volumen. El chon con el coyote. Los sábados no lo dudes. Dile, prende, prende el maquinón. No se está debajo de la canta, sonar los dos como escucharon dicho. Oye, pregunta, ¿quién tiene más tilón que yo? Muchos copiando mi flow. De la DJ con el coyote. Súbelo, sube, prende, jala, dale, pa, 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 mame. Ok, you give me time with this, homie. It's the boy Dela Ghetto, Dela Jeezy. Está escuchando this show on el coyote. OK, echo, black. Black, damn, man. Boom, boom, boom. O-V, estamos aquí en el lab, homie. Jeezy boys. Coyote, this show. Internacionalmente reconocido. Jesus, Jesus, Jesus